Hola a ustedes, hoy les traigo un nuevo video de como hacer tus propias banderas así como yo la hice, así como hice la de México y esa de Creeper, que está chida bueno, empecemos por una mesa de crafteo, obviamente sin una mesa de crafteo pues no se va a poder y miren, este también me quedó, pues más o menos, ya estaba aprendiendo a hacer banderines lo que vamos a ocupar es tinta, de lo que ustedes quieran, pues yo voy a hacer, no sé, algo podemos utilizar esto, lo que sea, y van a usar el banderín, un banderín que encaje o sea, yo voy a elegir el blanco, porque el blanco si está chido, entonces lo agarramos lo ponemos aquí y así y así, bueno, así va a quedar ese color, pero yo quiero, y si tú dices, pero yo quiero color café, pues se repite el mismo procedimiento, así, queda café ok, ok, lo agarramos, dije, lo agarramos, ok, y le ponemos este ok, siempre van a utilizar el mismo banderín, el mismo que acaban de utilizar ah, pues si yo quiero así, pues lo puedes cambiar de color, pero en este caso vamos a poner el banderín, así, pues así, así se ve chido, pues así se ve chido, shidori, papucho, este, a ver, pues mi banderín, así, ah, y si yo quiero que mi banderín sea así, pues no vas a poder, porque primero tienes que usar uno, bueno, una vez que ya lo hayas hecho, pues vamos a quitar el tinte que has puesto y si dices, ah, pues yo quiero uno aquí, pues se pone ahí, ah, si yo quiero uno aquí, pues se pone ahí, ah, si yo quiero uno aquí, aquí, en el centro, pues es tu elección, a ver, vamos a hacer esto, así, vamos a ponerlo y vamos a crear, pues no sé lo que estoy creando, pero es algo positivo, no es negativo, el tinte amarillo, no, un tinte, pues es resaltante, vamos a ponerle una de estas y se ha creado bandera, eh, ahí, como ven, hice una bandera, no sé de qué, pero aquí está la de bandera que yo hice, la bandera de México y la bandera de un creeper con, y, y este, bueno, ahora les voy a enseñar cómo hacer esta bandera, esta la que yo hice, bueno, es muy fácil el procedimiento, el procedimiento es, no sé por qué agarré esta, acá la base, es de agarrar una blanca, el tinte, la bolsa de tinte, obviamente, y el último, ¿cuál era, cuál era, cuál era, ah, sí, este y este, ah, y el verde, bueno, pueden, y, bueno, ahí, aquí, pueden ponerle lo que ustedes quieran, pero aquí sí viene lo importante, si quieres hacer una de estas como un creeper, eh, pues te vas a la tu mesa de crafting y la pones en la estantería, ponemos esta cosa así y se forma, bueno, una vez que ya se haya formado, una vez que ya se haya formado, vamos a poner esto aquí, vamos a poner una cosa aquí y la otra por aquí, una vez que ya lo habíamos tenido, vamos a quitar esta cosa y vamos a poner, no, no me salió, a ver, a ver, a ver, se pone creeper y ahí se forma tu bandera, tú solitariamente bandera, la, tu personalizada, mira, ahí salió con los ojos un poco, un poco chochos, pero no importa, puedes hacer cualquiera de tus banderas, puedes hacer las que tú quieras, y este fue un tutorial, cómo hacer, este, tus propias banderas, ah, pues si quiero hacer la bandera de Argentina, que por cierto, Argentina es muy guapo, por cierto, si yo quiero hacer la bandera de Argentina, boludo, bueno, pues agarro una, una así, y, eh, que más, que más, que más, que yo hago, así, es que no me acuerdo muy bien de las banderas, a ver, vamos a usar los puntes, a ver, así, bueno, vamos, vamos a poner la banderina, y vamos a poner esto así, no, 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 lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal, vamos a poner así el punto, ahora sigue, ponerlo, aquí, y se forma, ok, y se forma tu bandera, ahí está, ok, una vez que ya lo hayas agarrado, vamos a ponerla aquí, y, este fue un tutorial, cómo hacer tus propias banderas personalizadas por ti, por ti mismo, por ti mismo, aquí tenemos la bandera de creeper, una vez que lo repito, un creeper extraño, la bandera de México, otra bandera que no existe, este creeper, y la...